Más información www.mesmerism.com No te lo deshago con esta Hasta ahora que yo lo sacamos Para darme ya no se Venga va Cuento 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 ¡Venga, va! ¡Dalo! ¿Está bien? ¡Limpio! 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 ¡Encrotado aquí ya, joder! De frente, saliendo, ahora Vamos, que de frente, que también hay otro Uno allí y otro delante, a mis doce ya a mis doce La primera entrada, primera entrada Ahí te he visto, uno menos Sí, sí, sal, tranquilo De frente, tenemos otra a las once A las once, la primera entrada Primera entrada, eh ¿En la primera? Primera Tira para adelante, tira para adelante Otro poco Y la granada que explotó aquí, ¿qué? ¿Qué? Cuidado aquí, aquí, aquí Vale, vale, ya está Cuidado, cuidado, ya está la sala Aquí hemos sacado una hora No, aquí creo que hay algo Limpio Vale, vale Limpio Eh, primer edificio limpio No, 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 no Claro, vamos ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!